Compartiendo amor en humildad, sexta parte, para avanzar en todos los aspectos de la vida es necesario vaciarse para volver a recibir, para volver a llenarse, pero este trabajo requiere del desapego, de la humildad, de la voluntad de cambiar y renovarse para ser cada día mejores durante mucho tiempo uno pasa llevando a cabo conductas mecánicas que tienen origen en la mente y que nada tienen que ver con la espontaneidad del Cristo interior a la cual debería estar subordinada para el cumplimiento del plan divino la misión del hombre como especie era la de mediar entre las jerarquías superiores y los reinos de la naturaleza, pero solo ha abusado de los recursos naturales y ha matado a los animales dejando de lado ese contacto que antes tenía con lo supremo el hombre que no respalda sus palabras con acciones es como una bella flor que no da perfume valorar y usar con amor y prudencia todo aquello que ha sido enseñado porque para algo se recibió una información junto a otros hermanos actuando desde el amor ayudaremos a este planeta pero para servir al mundo tenemos primero que ayudarnos a nosotros mismos pues un ciego no puede guiar a otro ciego muchos maestros acompañan este aprendizaje en el planeta ellos solo esperan que los llamemos para que puedan asistirnos en los momentos difíciles la comunicación con el Cristo es fundamental para avanzar y para poder comunicarnos con los seres de luz que con tanto amor y dedicación nos asisten cada situación de vida que vivimos hoy es un aprendizaje que ha quedado pendiente en algún otro momento todas deben ser tomadas para absorber ese aprendizaje y aplicarlo en la vida diaria siempre en función del bienestar de todos el libre albedrío determina el tiempo de los resultados nosotros ponemos el trabajo Dios el resultado Él nos da lo mejor Él quiere lo mejor para nosotros solo que somos nosotros los que a veces retrasamos la llegada de los resultados la llegada de lo mejor porque intercede nuestro libre albedrío y nuestro ego nuestra duda nuestros miedos y nuestro egoísmo y dejamos que Él domine y no permitimos dejarnos guiar por la voluntad divina al que más se le da más se le exige a menudo el tener una gran cantidad de información y no usarla resulta peor que no tener nada hace dos mil años pasó con los fariseos y sacerdotes que condenaron a Jesús a pesar de que estudiaban las escrituras y sabían de la llegada de un Mesías ellos cegados por la soberbia no reconocieron al Maestro pero Él que vino a este mundo a enseñar amor y perdón estando en la cruz no hizo más que pedir por ellos por aquellos que en su oscuridad lo habían entregado el saber determinadas cosas nos hace responsable de otras la información que uno recibe es para servir a quienes aún no han despertado Dios no es una iglesia Dios es y está en todo y en todos un Maestro entra a la oscuridad para ayudar a un hermano a avanzar desde cuando ese hermano está disponible y lo permite la mejor manera de evolucionar es dar al otro lo que le falta que la espalda de uno estará cubierta por Dios dar al otro lo que sobra no es servir servir es entregarse a la voluntad divina y ayudar a quienes lo necesitan estar en el camino de la luz es hacer cosas buenas por el otro es fácil ser luz en la luz estar bien cuando tu alrededor está bien pero debemos ser luz en la oscuridad paz donde haya discordia fe donde haya miedo el amor de Jesús es el amor del Padre es un amor para todos ya que todos somos iguales ante los ojos del creador y recibimos todos ese mismo amor lo que sabemos lo que tenemos y lo que somos es gracias a Dios es gracias a Dios compartamos todo cuanto somos todo cuanto tenemos con los que más necesitan ya que nada nos pertenece todo es del Padre ¡Gracias por ver el Padre! 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 CC por Antarctica Films Argentina